Hola mi gentita linda, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí de mi canal El día de hoy ya me encuentro aquí en Polvos Azules, el rico Polvos Azules Y vamos a ir a visitar una nueva tienda, vamos a conocer los precios Y si tienen alguna oferta para nosotros, para este inicio de mes de diciembre Que ya se viene con fuerza chicos, así que atentos a este video Pues nada, si quieres saber de qué tienda se trata, por favor acompáñame Yo soy Alex y esto es Chilka Gamer Chilka Gamer Y bien chicos, la tienda a la cual hemos llegado hoy es VideoJorros Mary Está ubicada en el centro comercial Polvos Azules, cuenta con dos tiendas Pero el día de hoy visitamos la principal que está aquí en el primer piso En el pasaje 18, tienda 2, block 51 Bien chicos, y para eso estamos aquí con la amiga Rebeca ¿Qué tal Rebeca? Estamos aquí para el canal Chilka Gamer Hemos venido aquí para conocer los precios, a ver si tienes alguna oferta ya para este mes de diciembre que se viene con fuerza pues Hola, en fin, estamos manejando precios de todos los consuelos y de todos los juegos y acudicaciones de juegos para el mes de diciembre y campanita Ah, importante Bien, antes de comenzar aquí con el video, a ver, coméntanos Rebeca tu carrera de atención acá de la tienda VideoJorros Mary, por favor No, solo mis atenciones son de lunes a domingo, 11 de la mañana a 8 de la noche Ya, y los días sábados, ¿verdad? Me comentas que no atiendes De lunes a domingo, excepción de los días sábados, importante chicos, ¿ya? Bien, ahora sí, entonces vamos a fondo con el video Bien chicos, y antes de ver lo que son las consolas y lo demás Vamos respondiendo aquí a algunos de sus comentarios Me han estado consultando bastante por algunos jueguitos de Playstation 4 en especial Aquí primero el God of War 4, que me consultaba uno de los suscriptores Yamil Ite, si no mal recuerdo ¿Cuánto está dejando este, Rebeca? El God of War 4, ese ya El God of War 4 está 75 soles Está 75 soles, no, se está dejando acá, no entiendo Lo otro que me han preguntado bastante, bastante, bastante Es este bendito de Spider-Man Miles Morales Que no hemos estado encontrando, estaba un poco escaso ¿Cuánto está costando ahorita, amiga? 170 170 soles Ya, miren Y también tenemos otros juegos El Infamous, el Infamous Second Son Este es su costo 70 soles 70 soles 70 soles Respondiendo ahí al comentario de un suscriptor OliverX10 Que me consultaba por alguno de los juegos de Dragon Ball Z ¿Cuánto está este jueguito? 75 75 A ver chicos, otro que me consultan bastante También es este Resident Evil Pillage Me han estado consultando ahí entre los suscriptores El amigo AS y el amigo Alastor También por este jueguito ¿Cuánto está costando este acá? 185 185 185 soles 185 soles, gente Entonces Están buscando este juego Y por acá pues los infaltables FIFA Call of Duty Crash Que también buscan bastante Chicos A ver, ¿sus costo es esto? Amiga El Crash está de 145 145 el Crash ¿El Call of Duty? 190 190 el Call of Duty Ah, ¿y el FIFA 22? 190 190 también Gran variedad de juegos de PlayStation 4 Seguirá a dos gente O sea, cualquier jueguito que no haya mencionado Lo pueden preguntar por interno, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer? Acá también tienes gran variedad de juegos de Nintendo Switch ¿Desde qué costo están los cartuchitos de Switch? El precio varía de acuerdo a la compatibilidad En el caso de los juegos que son compatibles con Play 4 Están rodeando los 100 soles 110, 120, 130 Que son compatibles con Play 4 Porque son únicamente dispositivos de Nintendo Que son los Mario, los Nintendo, los Nintendo Zelda Y también, ¿sí? Finalmente, ¿sí? 125, 190, 190 Desde 185 soles, entonces pueden encontrar los juegos acá de Switch Importante, chicos Pero uno de los que me han estado preguntando bastante Ya que es uno de los estrenos acá Ah, caray Eso sí me interesa Es un Pokémon Pokémon Perla Y Diamante también Porque me han estado preguntando ahí A ver, el amigo Aaron Azurín Me han estado consultando por este juego Consulta el precio, me dicen acá A ver, coméntanos, Rebeca ¿Cuánto está costando el Pokémon? El Pokémon Perla está en 210 soles 210 soles está costando ahorita Y la otra Y la otra, la edición del La edición Diamante ¿Llamante? Sí, la edición Diamante está costando en 250 250 Casi por ahí lo pueden usar Ya, muy bien, chicos Otro que consultan bastante también son las portátiles Aquí en la tienda Videojuegos Rosemary Tiene gran variedad A ver, vamos a consultarle los precios A ver, la Game Boy Color Ah, la Game Boy Color está en 280 soles 280 soles Aquí tienes una Game Boy Y la Game Boy ISP acá está en 350 350 Pues por acá vemos que tienes una Nintendo DS Ah, la DS Clásica ¿Cuánto está esa? La de ahí está, el pad está en 180 soles 180 soles La DSi La DSi XL está costando en 350 350 soles Y justamente me ha consultado aquí también uno de los suscriptores Renegados Renegados Suscriptor A ver, piensa que lo está insultando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Renegados, suscriptor, renegados Me ha consultado por la Nintendo 3DS Que aquí tienes casi los tres modelos, ¿verdad? Eso es severamente genial La edición XL La New A ver, coméntame, Rebeca Ya, la New 3DS está costando en 700 soles 700 soles Sí, y tiene con juegos instalados Con juegos instalados Con variedad de soles La New 3DS XL que es la amarilla de aquí Ajá La edición de Pokémon está costando... ¿Con edición de Pokémon? Sí, la edición Pokémon Con 64 gigas y juegos también instalados, trashados Está costando en 850 soles 850 soles Y la de 3DS, la de aquí, la roja 3DS XL está costando... También edición de Mario Está en la edición de Mario En 750 soles 750 soles En la moda trínica, se han aclachado instalado En variedad de soles Vamos a mostrar por acá Ahí está la edición de Mario Pokémon Ajá Y está de Dragon Ball La PC Vita A ver, ¿qué tienes aquí? La PC Vita ¿Qué model es esta? ¿La Lean o la Fati? El model de Lean ¿Ya? Esta es de 128 gigas Con más de 50 juegos instalados Más de 50 juegos instalados Está costándote 800 soles 800 soles Con todo ese carajo Con todo ese carajo ¿Verdad? Sí La completa Y aquí tienes Nintendo Switch Ahí hice mis nuevas ¿Cuántos podemos encontrar en esas consolas? El Nintendo Switch está costándote de 1200 1200 soles Me muero Buen precio, ¿ah? Buen precio, gente, ¿ah? Este... Nintendo Switch Flashá Me comenta ahí Hiro Osueco Elo ¿Cuánto pueden encontrar Una Switch Flashada? Ya, depende de la capacidad También de la consola De 128 gigas Y se está costando 1450 Con más de 20 juegos instalados Eso es Severamente genial Con todos los accesorios Igual en todos Flashada Entonces es 1400 1450 Vamos ahora con lo que son Las Consolas Nintendo Switch Primero con la última que salió Que es la OLED Aquí en... ¿Quién es la edición? ¿Cuánto está dejando esta consola? En este color Y en el blanco Te salen en 2000 soles ¡Me muero! 2000 soles 2000 soles, gente, ¿ah? Sí Buen precio Después tenemos aquí La Switch La Switch clásica La edición de batería 2019 ¿No? En 1550 soles 1550 soles ¿Y la edición de Animal Crossing También igual En 1950? Sí En el mismo precio Eso es Severamente genial Miren, buen precio Ahí son Animal Crossing Nuevas y selladas En el año de trabajo En el año de garantía Nuevas y selladas Bueno, son Animal Crossing Está a buen precio Casi igual que la 2019 Y por acá también Vean resultados Bastante Lo que son las Switch Lite Las Switch Lite Que solo son portátiles Esta En color gris Te está costando En 950 Me muero 950 Y en color así En rosa O en azul O en amarillo Te está costando En 980 soles 980 soles Así es Nuevas y selladas Con un año de garantía Está de probado Ya saben chicos Que buscan la Lite Aquí tienen también Una opción Para adquirirla Vamos viendo Lo que son los controles Para la Switch Acá tenemos los Joy-Cons Los colores Nuevos sellados ¿Cuánto están costando Ahorita los Joy-Cons? Rebeca ¿Cuánto? En color está costando 320 soles 320 soles En color Acá tenemos también El Pro Controller Nuevo ¿Cuánto está costando El Pro Controller? Así sin diseño Adición normal Así es Está costando En 250 soles Asumare 250 soles 250 original Y así Tiene con ediciones Con ediciones Así es En Super Smash El Cino Blade Esclatum Monster Hunter Está costando Te de esas En 330 ¡Me muero! 330 soles Así es Cualquiera de las ediciones Cualquiera de estas ediciones Tantos chicos La consola es PlayStation 4 Pro Play 4 Pro la tengo en 7.9 en caja En 7.9 en cajita Bien conservada Conservada y con un sello de garantía Que nuestro Sello de garantía intacta Además ¿Cuánto la podemos encontrar En esta edición De la En 2000 soles Play 4 Pro 2000 soles 2000 soles 2000 soles Así en caja original Tantos chicos ahí Que le preguntan La PlayStation 4 Pro Vengan con su cajita ¿Qué forma? Vemos por ahí también Que tienes PlayStation 4 VR Que también me han consultado Ahí En los comentarios ¿Cuánto está Dejando Este accesorio? Ya El VR Tengo en varios Preds Tengo en Nueva Semi Nueva Y una Que tiene más uso Nueva Con la cámara Y dos mandos MUF Que está costando Y el DBR Que está costando En 1700 1700 soles Nueva y sella Y una Semi Nueva Una Semi Nueva Igual Incluye Los mandos MUF Y la cámara Que está costando En 1450 1450 Igual con los mismos Accesorios Semi Nueva Importante chicos Importante chicos Una consola VR Que tiene más uso Solo la consola VR Que está costando En 600 soles 600 soles Solo el VR A ver Coméntame Rebeca Las consolas PlayStation 5 Que también son buscadas Ahora por fiestas Grandes ¿Qué precios Las podemos encontrar? En el modelo En la edición Lectoras Digital A ver Coméntame La estándar Que es la de Caja Adelanto Que está costando En 4300 soles 4300 soles Sí Bastante ha subido ¿No? Sí Ahorita está elevado Porque está volvado Está muy escasa Y la versión digital La versión digital La versión digital Está en 4100 4100 ¿También ha subido A la digital? Sí Ambas versiones La versión que tienes Ahí son Americanas Disculpame Americanas Americana Bueno En la mayoría Busca americana Por eso Siempre mencionarlo Es la más comercial Así es Edición Limited Edition The Days of Plays Interobites ¿Cuánto está costando Esa amiga Rebeca? 1.500 soles La además sale completa Con su cajita Mira Ahí está De la edición Limited Edition The Days of Play Ya vamos viendo Ahora lo que son Las consolas Playstation 4 Ahí Semi nueva gente Acá tienen El modelo FAT ¿Cuánto está costando Esta consola? El modelo FAT Está costando 950 soles 350 soles 950 soles ¿Cuál será el sello de la certificación que nació? Claro Muy importante También puede mostrar una de 1TB Porque también Hay ambas capacidades La FAT de 1TB ¿Y esa cuánto? ¿Estás dejándonos? 1.030 1.030 Eso es Severamente genial 1.030 Gente Model FAT Lo que incluye su mando y su cable de conexión Y la Playstation 4 es Nin Semi nueva Casi tienes ¿Esta es de 1TB ¿Verdad? Sí De 1TB ¿Esta cuánto está dejándola? Semi nueva Pero flasheadas También han consultado bastante A ver De 1TB Aproximadamente Con 20 a 25 juegos Que está costando de 1.350 Me muero 1.350 Y en el modelo FAT El 1.250 ¿1.250 Es la que en las FAT? La versión flasheable en el FAT En el FAT Saben chicos Ahí que buscan también Play 4 flasheadas Tienen acá Entonces Una opción De ahí En el Consola Play 3 Tengo en el modelo Slim De 250 GB De 320 GB Y de 500 GB ¿Cuáles son los precios? La de 250 GB Se está costando En 580 580 Y la de 320 GB Se está costando En 600 GB Y la de 500 GB En 650 Con 50 juegos Instalados 650 La de 500 GB Es la más comercial ¿A qué más buscan? La de 500 GB ¿También salen con garantía Estas consolas? Claro Todas las consolas salen con garantía Sea Wii Sea Play 2 Play 3 Play 4 En 4 Todas salen con garantía ¡Qué buen servicio! Importante chicos Ahí entonces Sale probado Y con garantía ¡Por Dios! ¿Quieres seducirme? Aquí están las consolas Wii Con disco duro de 120 GB Con gas y con juegos Estas se están costando En 350 soles 350 soles Con la consola Con todo y caja Y a ver Para los consolas retro Tienes acá una Famicom ¿Qué precio? El Nintendo Famicom Incluye su mando original Y su falso de conexión A 250 soles 250 soles Así es 250 soles Es de probado Y con garantía También También tenemos variedad De casetes De S4 ¿Desde qué precio? Los casetes Cocinan Desde 35 soles A más Desde 35 soles Pueden encontrar Ahí los cartuchitos A ver Rebeca Coméntame acá También las que son Buscadas bastante Son las Play 2 ¿De qué precio Podemos encontrar Las consolas Play 2? ¿Modelo Slim? Sí Todas tengo el modelo Slim El modelo Slim El modelo Slim Es el modelo 90.000 Uno Está costando en 350 350 Esto es importante Mencionar Que va con el enchufe Directo a corriente En un su fuente Es uno de los últimos Modelos también Que salió Y incluye un mando Original Y su cable En conexión Y encaja Encaja Además gente En su mando original Y así En el modelo 75.000 O el 77.000 Este sí Con su fuente ¿Verdad? Con su fuente Y con su cable Igual incluye un mando Esta está costando En 320 soles 320 la dejas Esta de acá Así es Y encaja también Salen con su cajita de regalo Y con garantía Así es Ya saben chicos Ahí que buscan Play 2 Acá en videojuegos Romero Entonces Tienen una alternativa Para venir a comprar A ver Coméntame Lo que son los mandos Acá Para Playstation 3 Playstation 2 Que tienes Originales Todos ¿Verdad? Así es Los mandos así De color En especial estos dos O azul O blanco Que están costando En 90 soles 90 soles Color negro 80 soles Y aquí en esta edición De camuflado Que está costando En 100 soles 100 soles 60 soles ¿Por qué llega muy poco? Porque llega muy poco Por la edición ¿No? Sí Después está El mando 64 64 64 Original En 100 soles 80 soles En la edición En el estado Y mira Y lo de Play 2 Los mandos de Play 2 Así en negro En color negro 50 soles 50 En color original En negro Y lo que son En diseño En colores especiales En estos colores especiales Se está costando En 60 soles 60 soles Aquí están los controles De Play 2 Son 4 originales Semi nuevos Ya saben que Los seguidos Están más caros Así que aprovechen De llevar los seminudos Calle si tome mi dinero ¿De qué precio Podemos encontrar Tus mandos? Los mandos Están costándote Son la segunda versión ¿Todos son versión 2? Versión 2 Versión 2 Están costándote Entre 170 180 soles Desde 170 soles Hasta 180 soles Nos vamos viendo ahora Lo que son los mandos Play 4 originales Ya sellados Coméntame ¿Qué precio están Ahorita los mandos Originales? ¿Color negro? La segunda versión En negro Que está costando En 290 soles Sí Original Están bien ¿Y lo que son En colores? En colores Tienes en variedad No? No Verde En camuflado También En camuflado Azul ¿De qué precio Vamos a encontrar Estos? En Así Conducido que pasa Están en color En Al final 220 soles 320 soles 320 soles Bien Me dices que también Hacen lo que son Envíos Sí Provincia Hacemos envíos A provincia Por Olva O por otras agencias Cobrando el tradicional Y también acá Lima O las provincias O los distritos También hacemos envíos Lo que son medios de pago Medios de pago Por transferencia Tarjeta O efectivo Si usamos todos los bancos Para cualquier transferencia Que se necesite Y una consulta adicional Si de repente Aceptas Juegos ¿No? Como deporte de pago Maravillosa Jugar ¿Qué en la tienda? Hay la opción De que en caso De que No solamente Los juegos Para las consolas De repente Las consolas Que tengan una consola Que la quieren cambiar Por una de Play 4 Por ejemplo También lo aceptamos A la bien Agregando la diferencia Depende también Del estado de la máquina Cotizamos el precio O menor al Sería que traigan Para cotizarlo Ajá Se cotiza Recuerda Al modelo A la capacidad También Y al estado De la máquina Que nos traigan Y de los juegos También Importante chicos Entonces ya saben Ahí Listo chicos Entonces aquí Finalizamos la entrevista Acá en Videocobos Rosmery Espero que les haya gustado Un video Entonces Me voy para Chilca Nos vemos entonces En un próximo video Muchas gracias A cada amiga Rebeca Por habernos recibido Aquí en tu tienda Y ya saben Pueden visitarlos Aquí pues En el centro comercial Poblos Azules Primer piso No se olviden Entonces nos vemos chicos Cuídense mucho Chau